bienvenidos amigos del foro todo supervivencia a una nueva serie de revisiones de productos y en este caso pues se trata de la casa de cuchillería joker en primer lugar deciros que la casa joker pues nos ha mandado 5 cuchillos para probar nada más ni nada menos ya veis que muchísimo trabajo voy a tener probando y comentando y bueno los modelos que vamos a ver van a ser los siguientes el modelo corzo en hasta de ciervo el modelo erizo este modelo que en particular os sé que es una novedad que han sacado este año en catálogo que es un cuchillo táctico es el cm 82 luego el modelo oso en esta mina y el modelo cf8 en búfalo vale pues como os digo joker es una marca pues que tiene una relación calidad precio la verdad es que muy buena ya lo veréis hace tiempo hice un post acerca de un cuchillo precisamente el corzo que tenía en olivo como alternativa almuela kodiaq porque veréis que son cuchillos muy parecidos pero pero la diferencia de precio es espectacular y bueno agradecer a joker primero de todo la cesión del material para para que podamos probarlo para que podamos presentarlo y para que podáis verlo no y después agradecerles de corazón por mi parte el hecho de que me han mandado un catálogo también con aparte de con los cuchillos han incluido un catálogo en papel cosa que me ahorra muchísimo estar midiendo pesando lo haré igual pero ya sólo comprobación ya no voy a eso que voy al milímetro a mirar a ver si es que me estoy equivocando sino si la si la si la si la balanza pesa mal no ya ya miro la página las especificaciones y así la información pues bueno es mucho más veraz y mucho más y mucho más directa agradecer a joker primero de todo pues pues esos que nos hayan cedido el material luego agradeceros a vosotros el visionado del vídeo y como veis pues son cinco cuchillos vamos a tener trabajito y nada espero que os gusten las revisiones como siempre y nos vemos y cualquier cosa comentar vale venga un abrazo a todos y hasta ahora